¿Cómo calibrar la batería de tu teléfono de Xiaomi de manera sencilla y para qué sirve? Como les dije al inicio, hoy vamos a ver cómo calibrar la batería de nuestros teléfonos de Xiaomi de manera bastante sencilla y también vamos a ver para qué es que sirve la calibración de la batería de nuestros teléfonos de Xiaomi. Y es que hace unos días recibí un mensaje a través de Instagram, si no me siguen en Instagram, les recomiendo que vayan. Hay contenido muy bueno para cada uno de ustedes. El mensaje me decía que tenía un teléfono de Xiaomi, exactamente el Xiaomi 12T Pro, el mismo teléfono que tengo yo aquí. Y después de una actualización, la batería de este dispositivo no iba para nada bien. Y es que se descargaba bastante rápido, lo cual me preocupó y dije, ese problema no tengo. Sin embargo, después de hacer un hard reset en el Xiaomi 12T Pro, me sucedió exactamente lo mismo. La batería empezó a drenarse demasiado, demasiado. Y ahí me di cuenta que realmente necesitamos calibrar la batería de nuestros teléfonos de Xiaomi. Y es que por lo general están bien y solamente han tenido una pequeña desconfiguración, que no suele ser tan común, pero en ocasiones sucede. Lo que pasa es que los parámetros que nos muestra el porcentaje de la batería no son los mismos a los que la batería tiene. Y lo que tenemos que hacer es calibrarlo. Muy bien, mucho bla bla bla, ¿y cómo es que podemos calibrar la batería de nuestro teléfono? Es bastante sencillo. Para que los parámetros que nos muestra el celular sean los mismos que los que tiene la batería, lo que tenemos que hacer primero es cargar nuestro dispositivo al 100%. Una vez que está al 100%, usarlo con normalidad. Si es que tu batería se baja rápido, pues sucederá lo mismo. Se bajará rápido y te llegará a 0%. Y es aquí que tenemos que dejar que la batería llegue al 0% que se consuma a tal punto que se apague automáticamente. Una vez que ya has cargado tu teléfono al 100% y ya has drenado toda la batería o ya has acabado toda la batería a tal punto que tu teléfono ya no prende cuando tú intentas encenderlo, es más, ni siquiera ya te aparece la batería, es que debes de dejarlo un par de horas. Te recomiendo que lo cargues por la mañana o por la tarde a tal punto que tu teléfono se acabe la batería por la noche y que le dejes toda la noche si es posible o un par de horas sin cargarlo, que la batería esté en cero. De esa manera el teléfono también agotará la batería que tiene en reserva. Y si es que los parámetros no están bien calibrados, se agotará la batería que realmente todavía nos queda y que el teléfono no nos muestra esa información. Muy bien, una vez que ya has dejado que tu teléfono se quede absolutamente vacío sin batería, es que vas a hacer nuevamente la carga, pero esta vez te recomiendo hacerlo con el teléfono apagado o con modo avión para que cargue de manera normal sin estar cargando y descargando al mismo tiempo. Entonces carga tu teléfono nuevamente, esta vez hasta el 100% de preferencia apagado o al menos en modo avión. Una vez que cargues esta vez tu teléfono al 100%, la batería ya te va a mostrar los verdaderos parámetros. Y una vez que está al 100% y le has dejado unos minutos más, pues ya puedes prender tu teléfono si lo tenías apagado o desactivar el modo avión. De esa manera tu batería va a estar calibrada y es exactamente lo que he hecho en mi Xiaomi 12T Pro. Y después de calibrar mi batería, ahora sí me dura de manera normal. Entonces esa es la manera sencilla, realmente los pasos son fáciles, sin embargo no se va a hacer en un par de minutos. Tiene que llevarte al menos un día o medio día para que cargues al 100%, lo descargues hasta el 0% y aún más y luego lo vuelvas a cargar al 100%. De eso se trata la calibración, es bastante sencillo, sin embargo no es rápido. Pero estoy seguro que va a ayudar a tu teléfono de Xiaomi si es que se está descargando demasiado rápido. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda yo soy Fersa Bala y nos vemos la próxima. Chau chau.